Ella se ve diferente cuando se me acerca me eleva el ambiente Se hace la indiferente porque piensa que los hombres siempre mienten Ella es una nena muy original, cada que me ve me pide más Pero eso no se lo puedo dar, en este juego te puedes enamorar Y como la estás cis, eres adictiva, tienes la sustancia que a mí me domina Cuando estoy contigo nena ya no hay prisa, todos mis sentidos siempre se agudizan Ella es mi chica on the ground, siempre me pide otro round Me tiene la mente juzgada, pues está para mí nada más Me hace cosas que son de otro nivel, como un artista dibuja en un papel Si ella me toca lo que toca es perder, en este juego yo no le seré infiel Ya no temas mujer que yo estoy pa' ti, no hay tiempo que perder, quítate el panty Yo sé que me frisé desde que te vi, tome en modo el rosé que yo tengo aquí Nena, me tienes volando en un cometa, descubriendo sistemas y planetas Ay Dios mío que me proteja en la luna ya está llena, tú mi loba y yo presa Nena, me tienes volando en un cometa, descubriendo sistemas y planetas Ay Dios mío que me proteja en la luna ya está llena, tú mi loba y yo presa Si eres adictiva, tienes la sustancia que a mí me domina Cuando estoy contigo nena ya no hay prisa, todos mis sentidos siempre se agudizan Ella es mi chica on the ground, siempre me pide otro round Me tiene la mente juqueada, puesta para mí nada más Ven, pégate lentamente, hazme tuyo solamente Déjate llevar, que te va a gustar Somos dos locos que buscan lo mismo, hacemos lo que quieras de luna a domingo Si se pone horn y solo me teste a mí, si quiero prenderme ya me enciendo el twerk Nena, me tienes volando en un cometa, descubriendo sistemas y planetas Ay Dios mío que me proteja en la luna ya está llena, tú mi loba y yo presa Nena, me tienes volando en un cometa, descubriendo sistemas y planetas Ay Dios mío que me proteja en la luna ya está llena, tú mi loba y yo presa R-O-N-I-E-L, el multigénero K-I-R-E-X produciendo Dímelo, te hace R-O-N-I-E-L, comunista Si eres adictiva, tienes la sustancia que a mí me domina Cuando estoy contigo nena ya no hay prisa, todos mis sentidos siempre se agudizan R-O-N-I-E-L, comunista